Enflorecido, una negra hermosa, mejor Oh, linda flor de jazmín, que embellece mi jardín, mi clavelito encantador Milirio blanco vallero, no sabes cuánto te quiero porque te tengo a mi lado Eres horquilla que adorna cada mañana Flor mejorada de olor fragante y sagrado Eres el néctar que conmuda tu candor Entregándome tu amor estamos entrelazados Nunca pensé vivir con tanta talura Me conduzo de cariño, me has entregado Es algo hermoso, muy difícil de explicar Por siempre te voy a amar, mi gran cielito estrellado La que el hombre ha muerto y niño dejándolo iluminado Gracias señor por mi dulce y bella esposa Mi manojito de rosas, la que tú me has regalado Gracias de nuevo por calidad de mujer Mi tacita de vergen estoy de ti enamorado Ay, 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 pastor Miren, pastor, yo he decidido a usted le doy un camón Vamos, le denme de fuerte aplauso a la cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! Y dice así Te llevo en mi corazón Mi trocito en papelón No creo que sea exagerado Mi elodito piel morena Decirlo no me da pena Ya este mundo se ha enterado Que nuestro hogar es un pedazo de cielo Donde al eterno su presencia ha derramado La comprensión es la que reina en mi casa Es una dicha tan grata La que siempre había soñado Quiero pedirte, muñeca, que me perdones Si en ocasiones contigo mal me he portado Las muchas aguas propagarán nuestro amor Con afecto y con valor Sobre todo hemos triunfado Y te amaré hasta la muerte Como pacto de casado Gracias mi Dios Por ese grande tesoro Profundamente te adoro Me siento privilegiado Y ella es tu esposa Tu compañera y tu amiga Tu melaito de piña Con ella Dios te ha sellado ¡Canto!